Yo estudié Gira Licenciatura hace mucho tiempo, salí en el 2001 y me gradué en el 2003. Y en 2014 regresé ya como investigador, justo gracias a la oportunidad que me abrió Cátedras Conacyt. Surge ante la necesidad y la dificultad de atraer talento mexicano que estudió su poderado en el extranjero o incluso a nivel nacional y que no encontraba espacios, oportunidades para seguir dentro del mundo de la academia. Entonces es un esfuerzo por abrir estas plazas que tienen un proceso de competencia diferente al habitual, pero que hasta la fecha a más de mil mexicanas y mexicanos nos han permitido seguir en la academia. Cuando pensamos que esto no iba a ser posible. La primera generación de catedráticos Conacyt concursamos en el 2014 por una plaza. Es un proceso donde primero el Conacyt anunció que había cierta cantidad de plazas disponibles. Le propuso instituciones que plantearan un proyecto por el cual pensaban que debía asignarse una cátedra a ese proyecto. Y una vez asignadas las plazas a las instituciones, se concursaron las plazas a personas. Yo creo que al sí de las cátedras le ofrecieron la oportunidad de ampliar su planta docente y rejuvenecer su planta docente. Entonces eso tiene beneficios tangibles no solamente en la productividad de investigación, sino también la posibilidad de ofrecer más cursos y cursos desde metodologías, en muchos casos novedosas, que no existían en la institución. Entonces creo que hemos ofrecido al CIDE, digamos, rigor académico en nuestra investigación, pero además hemos contribuido a la formación de nuestras y nuestros estudiantes cotidianamente. Nos surgió en la administración anterior, cuando era director de Conacyt Enrique Cabrero. Una historia llena de logros, de contribuciones a las ciencias sociales, de cuestionamientos a la realidad, de esfuerzos por mejorar al país constantemente. Eso es lo que tenemos que festejar y tenemos que seguir impulsando. Ser catedrático con el CIDE implica atravesar periódicamente procesos de evaluación con el mismo nivel de exigencia que en otras instituciones y que además lo hacemos de manera más frecuente. Cada año nos están evaluando nuestro desempeño y después cada tres años tenemos una evaluación más amplia y detallada de lo que hacemos. Entonces constantemente estamos demostrando si cumplimos con nuestras obligaciones, con lo que prometimos hacer para la institución donde estamos, para el Conacyt y para el país.